Esa partecita siempre ha sido un problema que es por zona baja y aunque le hicieron la rehabilitación de todos modos no la suben de nivel, así de que ahí se sigue encharcando el agua. Y otra cuestión ahí también de que por la misma zona baja es difícil que salga el agua hacia el drenaje, entonces el encharcamiento ahí va a seguir mientras no corrigen el drenaje.